Por supuesto tenemos que tener cuidado a raíz de noticias como estas y ponernos a pensar cuán cerca están algunos productos que pueden ser sumamente nocivos para nuestra salud de aquellos con los cuales preparamos los alimentos en casa. Lo vamos a conversar en nuestros estudios con la nutricionista Claudia Agüero, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, estamos hablando en este caso de una intoxicación con unos síntomas muy particulares. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación por un químico versus los síntomas de una intoxicación alimentaria? En realidad la gran diferencia está en que hablamos en primer lugar de un envenenamiento. Es muy diferente al hecho de intoxicarnos o que nos caiga mal algún alimento de repente porque su estado está en un estado de descomposición. El detalle está aquí cómo nosotros conservamos los alimentos. Si es un alimento cocido, un alimento fresco, cómo lo estamos envasando y de qué manera también lo estamos cuidando. Se ha visto ya bastantes casos en el cual estos tipos de alimentos, incluso alimentos que pueden estar de repente correctamente sellados, hablamos de repente de conservas, latas de leche, por ejemplo, ¿no? Están almacenadas junto con pesticidas o con sustancias tóxicas, desde un barniz que de repente lo utilizamos en la casa para la madera o de repente otras sustancias de limpieza. Colocamos el alimento al lado o en la misma área y es donde ocurre esta contaminación llamada contaminación cruzada. Alguien podría decir, si es un alimento que está cerrado o sellado, ¿por qué tengo que tener tanto cuidado? Muchas veces compramos alimentos que están sellados, pero de alguna manera están, por ejemplo, en el caso de las latas, las latas golpeadas. No lo podemos ver a simple vista, pero ya se han abierto microporos en el cual cualquier toxina puede ingresar y no nos vamos a dar cuenta, ¿no? De manera fácil, ¿no? Por otro lado, alimentos que están sellados al vacío. Cuando el alimento, de alguna manera, ya presenta interiormente, a pesar que la bolsa esté sellada, vemos que ha cambiado sus características físicas, como por ejemplo el color, el olor, el tamaño también, o está secretando algunas sustancias como, por ejemplo, agua, en el caso de los alimentos que tienen buena cantidad de proteína, por ejemplo, un pollo congelado, el alicuota, que es esa agüita que va quedando luego que sacamos el pollo congelado, ya nos está diciendo que este alimento está perdiendo sus características nutricionales y por otro lado está entrando en un estado de descomposición. Y ese estado de descomposición crean toxinas que van a intoxicar nuestro cuerpo. Ahora, yo le consultaba al inicio los síntomas porque es importante identificarlos, ¿no? Yo sé que algo extraño está ocurriendo y debo ir inmediatamente al hospital. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas? Exacto. Cuando hablamos de una intoxicación alimentaria, netamente por toxinas, por un alimento en descomposición, podemos tener desde prurito o sarpullido, ¿no? De repente en el rostro, en las manos, en las mejillas, en la zona de los codos. Por otro lado, podemos tener síntomas como dolor de cabeza, mareos, cólico estomacal, hinchazón del abdomen, ¿no? Y además de acidez. Esos son los típicos síntomas de haber consumido un alimento ya en estado de descomposición, los cuales son completamente distintos cuando hemos consumido un alimento contaminado, como en este caso, de repente por un metal pesado, ¿no? O por otra sustancia tóxica. Ahí ya hablamos de convulsiones, de perder la noción de dónde estamos, ¿no? Entonces los síntomas son completamente distintos. Y en ese momento hay que actuar mucho más rápido, ¿verdad? Exacto. Sí, porque hablamos de cuestión, puede ser de minutos, como también de repente en una hora, ya la persona, dependiendo también su estado actual de salud, va a depender mucho también de qué tanto afecta esta persona el envenenamiento que acaba de tener, ¿no? Y algo muy importante es no actuar por nuestra propia cuenta y decir, ok, dale de tomar leche o dale de tomar agua y le va a pasar... Que arroje en todo caso. También hay personas que piensan que eso puede solucionar. Exacto. Lo que tenemos que hacer es llamar al especialista indicado o llevarlo a emergencia para que se vea de alguna manera por qué está presentando estos síntomas y poder actuar. Porque a veces la supuesta solución termina siendo la causa de muerte de la persona. Ahora, hay un tema que es una gran duda y es que muchos almacenamos productos de limpieza, tipo desinfectantes, en la cocina y en ocasiones algunos pueden hasta reciclar un envase y colocar, por ejemplo, yo conozco a alguien que ponía querosene en la botella de gaseosa. Entonces, puede ocurrir una confusión y sobre todo los más pequeñitos de casa, pensar que están tomando una gaseosa. Exacto. Sí, en realidad el rotulado de los alimentos es importantísimo. Estamos ahora hablando de... Estamos con la idea de reciclar, ¿no? Por el tema del medio ambiente, reutilizar los envases. Está perfecto, pero el correcto lavado, la correcta desinfección de estos productos es indispensable. Y hablar con la familia, hablar con los más pequeños, explicarles. Este envase, estoy colocando tal sustancia y un correcto rotulado porque estas confusiones pueden ser realmente graves, trágicas. Ahora, cuando hablamos de una correcta desinfección, no solamente es pasarlo por agua y ya está. Ahora, hablamos de vendiendo, por ejemplo, en el caso de, si hablamos de envases de vidrio, someterlos a agua caliente, dejarlos remojando. De repente con algún desinfectante de casa, no hablamos de tampoco productos tan fuertes. Porque hay otros productos que se utilizan en la industria alimentaria para desinfectar pisos, paredes, etc. Que tienen una cantidad de limpiador, por decirlo así, mucho más alta. Entonces, si de repente yo soy una persona que en mi trabajo he visto algún limpiador y, ah, me lo llevo y lo voy a usar en mi casa. No, no lo hagamos. Nosotros suficiente podemos desinfectar utilizando lejía, ¿no? O el famoso lavaplatos y con agua caliente. En el caso de recipientes que hayan tenido algún otro tipo de alimento. Y jamás utilizar recipientes, por ejemplo, de pintura o, como comentabas, de querosene para algún alimento. Eso no puede ser. Tenemos que desecharlo o utilizarlo para otra cosa. Ahora, respecto al uso de insecticidas en casa, también a veces uno tiene plaga de hormigas. O en verano, de repente encontré algún tipo de insecto cerca a la cocina, roedores podría ser inclusive. Que uno tiene que utilizar alguna especie de veneno justo en el área en donde se manipulan los alimentos. ¿Qué cuidados hay que tener? Primero, identificarlos, ¿no? En el caso del producto que vayamos a emplear, saber, primero recordar dónde lo estamos colocando. Porque a veces nos emocionamos y colocamos la insecticida por todos lados y ya no sabemos dónde lo hemos puesto, ¿no? De qué contacto puede haber otra persona. Si tenemos niños pequeños, con mayor razón, la idea es hacerlo en horas que estamos fuera de casa y lograr hacer también de que el producto se logre dispersar en el ambiente, ¿no? Y con una buena ventilación. Porque muchas veces rociamos algún producto, tenemos la casa cerrada, llegamos luego de trabajar y nos quedamos ahí inhalando también estas sustancias tóxicas. Porque no solamente hablamos de ingerir, el inhalar o tener contacto, tocar, también nos puede intoxicar. Entonces hay que tener cuidado en realidad con todos estos factores, ¿no? Mucho cuidado y siempre cuidar al especialista, no solamente decir y comprar, ok, este que es para matar hormigas o este producto que es para matar ratas, no. Si ya hablamos de una plaga y que necesitamos un producto más fuerte, tenemos que llamar a un especialista para que nos pueda ayudar. Bien, Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar de este tema tan importante. Estamos hablando de un grupo de personas que cuando ha acudido a un velorio, ha tomado aparentemente un puchero y allí ha ocurrido esta situación que le ha quitado la vida a 10 de los asistentes. Y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado con la manipulación de nuestros alimentos. Vamos a ir ahora con otros temas y con nuestra compañera Cintia Garreta.